Voy a hacer un comentario sobre el documento de Venezuela que me parece muy auspicioso, muy interesante pero era un comentario porque Pelusa había remarcado una parte que planteaba así un nivel de información concreta sobre las agresiones norteamericanas sobre Venezuela que generalmente no aparecen en los medios y sí, me parece valioso, pero sin embargo tomado en el documento no me parece la parte más interesante del documento ese que tiene una parte inicial que parece un informe de embajada con todos los éxitos constitucionales, las diferencias económicas entre la situación que había antes y posterior me parece en realidad poco valiosa para un documento de esa naturaleza rescato lo posterior, yo pregunté quiénes lo habían elaborado porque en la parte posterior me parecía, intuí que estaba la pluma de Horacio por algunos momentos que me parece una de las partes más interesantes especialmente la parte que yo llamaría la cuestión del liderazgo, el mito y la leyenda de Hugo Chávez creo que en ese sentido el documento tiene una de las partes más valiosas porque es algo que no aparece en otros lados en realidad es un intento de caracterización de la significación que Hugo Chávez ha tenido y los porqués de esa situación en una parte donde se intenta hacer una especie de diferenciación entre el proceso político venezolano y el argentino que creo que es una de las partes más acertadas del documento y allí en adelante yo lo rescato al documento si bien me parece que a lo mejor se podrían pulir algunas cuestiones que no son suficientemente claras pero el documento en general me parece muy bueno y creo que merece que lo difundamos y que con ello tomemos también una posición activa sobre la situación venezolana que creo que es tan justa como tomar también lo que planteaba Cintia la cuestión de los presos en la Argentina sobre el otro aspecto que yo quería así hablar iba a pedir la palabra y sobre el aspecto del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea yo hice un breve escrito que algunos lo conocerán porque lo envié por mail por whatsapp a todos mis fondos de whatsapp donde planteo que en realidad es una de las partes donde en este tramo final porque yo creo que es el tramo final del gobierno del neoliberalismo y del macrismo en la Argentina porque no creo que vaya a haber un nuevo periodo que tenga a este grupo pirata en el gobierno se proponen terminar este final digamos de mandato cumpliendo con los deberes que se han comprometido con los poderosos del mundo y en ese sentido creo que el acuerdo del Mercosur con Europa lo planteó en ese breve escrito se aprovecha a hacerlo en un momento particular donde en Brasil ha triunfado la derecha una derecha que por otro lado no es una derecha nacionalista como a veces se pretende plantear sino que es una derecha que se vende al mejor postor y en este caso está totalmente de acuerdo con Macri en hacer las concesiones necesarias para continuar con la reprimarización de la economía argentina porque en realidad ellos si sostienen la necesidad de una ubicación nueva una reubicación del Mercosur y de los países de Sudamérica en el contexto internacional es decir, es una nueva reinserción en el mundo que ellos preven un mundo que está dividido entre quienes poseen la alta tecnología quienes tienen la alta industria y los productos más sofisticados y aquellos que producen bienes primarios entre los cuales no solamente está la soja creo que no es la soja quizá lo que más les interesa sino los nuevos materiales que dan sustento a ese desarrollo tecnológico ¿no es cierto? y de los cuales están los diversos minerales que posee la Argentina que posee Brasil y otros países latinoamericanos en ese sentido creo que este programa este programa final se completaría también con la reforma previsional y laboral que creo yo son dos intentos que también van a intentar llevar adelante en el tiempo que queda yo creo que va a ser difícil que lo logren especialmente la reforma laboral porque digamos en la Argentina existe un movimiento sindical muy fuerte y si no pudieron en Francia más difícil va a ser en la Argentina donde la influencia y el peso del movimiento sindical argentino y más aún en el marco de una campaña electoral les van a ser las cosas muy difíciles sin embargo creo que es una batalla una batalla difícil y dura que va a haber que dar y en ese sentido tengamos en cuenta que el acuerdo no se lleva adelante hasta que no esté avalado ¿no es cierto? por el Congreso Argentino o sea en ese sentido se traslada a la lucha en la lucha parlamentaria y en ese sentido yo creo sí que es muy importante y que hay que pasar por alto el tema de la campaña electoral y esta cuestión es fundamental para el destino de la Argentina y no importan los vericuetos que tenga pero que hay que dar una pelea con todo para evitar que ese acuerdo se pueda concretar porque es la liquidación del Mercosur incluso del proceso inicial del Mercosur que fue en realidad un acuerdo de tipo aduanero ¿no es cierto? arancelario que hubo en la época del gobierno de Alfonsín que luego trascendió a lo político ya en el periodo posterior cuando en la época de la UNASUR y demás creo que nosotros tenemos que dar una pelea fuerte en ese sentido y por último la última cuestión quiero referirme es a la campaña y a nuestra participación en ese tipo de reuniones yo creo que es muy importante que participemos me parece muy bien los criterios que se han manejado y creo que en ese sentido es necesario que haya equipos de unidad es decir creo que hay una tendencia que existe dentro de la militancia acerca de dividir lo que es el kirchnerismo de lo de Alberto lo que viene por ese otro lado que puede ser peligrosa porque es una fisura donde la derecha por supuesto y el norteamericano sobre todo que van a tratar de primero impedir el triunfo de la fórmula de la FF pero si no lo logran van a meter de manera inmediata la cuña en ese lugar para poner todas las trabas posibles para que haya un gobierno de unidad nacional que saque adelante a la Argentina nuevamente en ese sentido me parece importante la unidad de todos los grupos que trabajan en ese terreno porque es importante que no se produzca una división el tema de la disputa que hacía referencia Jorge marca para mí otra cuestión en particular que es necesario tener en cuenta ya hay compañeros que dicen que lo que se prevé es que va a haber un gobierno en disputa que dicen con esto es decir que el kirchnerismo va a enfrentar a la derecha peronista va a enfrentar a los tibios de Alberto Fernández que se cuelen en ese sentido en el proceso posterior y que la Argentina necesita transformaciones profundas lo cual implica posiciones duras de enfrentamiento con esta cuestión yo creo que este es un problema serio y que nosotros hemos logrado un acuerdo político que se refleja en la fórmula que está planteada ese acuerdo político necesita continuar recreándose y se va a continuar recreando en la medida que tengamos una política acertada de unidad no es cierto y de pelea por supuesto donde estarán planteadas las diferencias que existen sobre la perspectiva de la Argentina en los distintos planos de la economía y de todas las medidas de gobierno necesarias pero que el aspecto fundamental es la unidad porque la disputa tiene que ser siempre una cuestión secundaria en el marco de la unidad porque ese es el aspecto peligroso que enfrentamos en la etapa que se viene es decir el gobierno no puede ser un gobierno en disputa el gobierno debe ser un gobierno que forje permanentemente nuevos acuerdos superiores para poder enfrentar la situación económica política y social que tiene la Argentina pero la disputa es el punto difícil es lo difícil de cómo resolver el problema de la unidad en la Argentina en el proceso político que tenemos por delante nada más lo Espíritas y por kort